Hola, soy el amigo de Samba, el paspador es muy cómodo y yo le digo a él y para mí es un orgullo, yo me he dormido porque para mí es una persona que cuando uno llega a un lugar y se encuentra bien, se encuentra cómodo y se va a hacer porque es así como lo ve, es un empujazo, es un empujazo, es un empujazo. No, hay un empujazo, ¿si esta en el implante? Jajaja ¿Qué te pasó? ¿No te gustaba? ¿Veis? ¿Qué te pasa? ¿No te gustaba? ¿Veis? 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 Cuando andan por ahí ...laburando, hace una vez Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta ¿Veis? Ahí que está el cuadro ¿Veis? ¿Veis? A ver. ¿Veis? y en el sitio que cuando pasó, como dijo, la compañía era su última vida de la caba y producía la distancia. Con amigos nos ve y conseguiste el rey, el artículo de este tipo de video, que le cayó al lado de los niños. Y ya nos quedaron en el sitio, en el sitio de arriba, que cuando se desborda el arrocho ahí, en el sitio de arriba, que cuando se desborda el arrocho, que cuando se desborda el arrocho, y acá en la casa, que cuando se desborda el arrocho, que cuando se desborda el arrocho, Si estas son las tensiones, ven seguidos con toda sinceridad, estando dentro del monte, sin gastar ni una bronce, con toda claridad, los pájaros con un bolito, los árboles con sus ruidos ahí, claro se alternó. El pastor de los índices, de quien, cuamos de raíces, se vivió la tradición. ¿Qué pasa? Con el dueño, pues al poder, todo hecho a mano, en el lado, que lindo, todo hecho a mano, que lindo. ¿Tú también lo hicieron acá? Qué lindo. Ah, pero es medio nortejano entonces. Sí, sí. No, no, no. No, no. ¿En qué situación? ¿Por qué pasó con el caballo? No, por qué.